Uh oh, oh oh, uh oh Uh oh, oh oh, uh oh Pasa la vida, cambia la noción Pero en tu sonrisa nunca hay variación Eres la persona que me dio a entender Que como soy, así es que debo ser Viaje por el norte, viaje por el sur En mis travesías siempre estabas tú Sabes mis secretos Lo que oculto bien y lo que siento Es que es por ti como yo soy De otro planeta vengo y voy Solo por ti esta canción Que expresa en el fondo como lo hago yo Así lo hago yo Uh oh, oh oh, uh oh Así lo hago yo Uh oh, oh oh, uh oh No tengo la pinta de macho cabrón Pues con mi esqueleto te seduzco yo Soy un man con nombre de yo no sé quién Si me conoce, ya sabes bien por qué Y sigo el otro rumbo, la otra dirección Lo convencional nunca nos agrado Soy muy diferente de lo que se ve Si a ti te gusta, si a ti te gusta Es que es por ti como yo soy De otro planeta vengo y voy Solo por ti esta canción Que expresa en el fondo como lo hago yo Así lo hago yo Oh oh, oh oh, uh oh Así lo hago yo Oh oh, uh oh, uh oh Así lo hago yo Oh oh, oh oh, uh oh Así lo hago yo Oh oh, uh oh, uh oh Tanto que me das, tanto que lo veo Porque no soy uno más En tus ojos veo que no tengo que posar Para que me entiendas Oh oh, oh oh Tanto que me das, tanto que lo veo Porque no soy uno más En tus ojos veo que no tengo que posar Para que me entiendas Oh oh, oh oh, uh oh Por ti que soy o que no soy De otra manera Todo lo que traigo puede ser de otro planeta Porque está bien adentro Y puede dar nuevos vientos Una carga diferente Es un buen tratamiento ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no soy yo? El de la tradición El que se ve normal El típico animal Pero a tu lado ya no importa Porque tú eres igual Es que es por ti como yo soy De otro planeta Vengo y voy solo por ti Esta canción que expresa en el fondo Como lo hago yo Así lo hago yo Oh oh, oh 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 oh, oh oh Así lo hago yo Oh oh, oh oh Así lo hago yo Oh oh, oh 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 oh, oh oh Así lo hago yo Oh oh, oh 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 oh, oh oh Es que es por ti como yo soy De otro planeta Vengo y voy solo por ti Esta canción que expresa en el fondo Como lo hago yo Así lo hago yo Oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh Así lo hago yo Oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh Es que un esqueleto que se tusco yo Yo soy un mejor nombre De hecho no sé quién Si me conoce Ya está muy bien por ti Si voy a otro rumbo En la otra dirección Lo convencional nunca nos ha cambiado Estoy muy diferente De los que se ve Y aquí te gusta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video